En la primera parte hemos trabajado la parte física de expresión corporal y lo relacionado con el movimiento en el espacio, el cuerpo en el espacio. Hemos hecho ejercicios también relacionados con vocalización, ejercicios de imaginación también. Y ahora estábamos entrando en la segunda parte. En la segunda parte vamos a abordar un personaje con un texto. Les he propuesto de crearlo o inspirarnos en un texto ya escrito y por lo visto hemos decidido que sí que cogeremos un texto ya escrito. Entonces lo que vamos a hacer es cómo se crea un personaje, un actor, cómo crea un personaje a través o a partir de un texto. Lo mismo se fue a Formentera, que allí también tenía una prima. No, 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 no. Sigue tirando, sigue tirando recogiendo. Aquella prima se casó con un italiano.